Comienza una nueva era. Donde todos nosotros vamos a demostrar de que estamos hechos. A demostrarles a todos que los loquenderos pequeños también somos los mejores. Una etapa que va a demostrar nuestras habilidades con el locuendo. Donde nos vamos a dar a conocer y a mostrarles a más personas que nuestro contenido es muy bueno. No solo por ser pequeños significa que nuestros vídeos son malos, pero, desde hoy, todo cambiará. Nosotros conformamos. Unidad GTA. 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 Gracias.